¿Cuál es la consentida del grupo? Ay, es que la consentida del grupo, imagínese. Y oiga, empezando porque allá en ese grupo de las doñas también me dicen la consentida. Soy la doña del barrio Pablo Escobar. Mi nombre es Margarita Castro de Soto. Hace 34 años que vivimos acá. Antes de vivir aquí en el Pablo, vivía en el Moravia. A mí no me piensa haber vivido allá. ¿Me dio muy duro la ida para allá? Sí, porque al final tenía la familia muy pequeña y yo pensando que de pronto se me enfermaba. Una vecina nos animó. Entonces nos animamos tres familias que vivíamos, en ese tiempo vivíamos en Castilla. Entonces nos fuimos un domingo, a ver cómo era la movida por allá. Y ahí mismo un señor que estaba vendiendo los lotes. Entonces, ah, del esposo mío le compró el lotecito. En ese tiempo, ahora 30 años, costó 2 mil pesos ese lotecito. Que me imagino que en este tiempo serían 20 mil pesos. No, hicimos un ranchito pues muy bonito, muy curiosito pues, cosa que no nos mojáramos. Eso no parecía rancho, eso parecía como una casita ahí pues toda bonita. Pues ocurrieron pues muchas cosas. Por ejemplo, como quemarse en ahí unos ranchitos. Y hubieron tres niños quemados. Entonces, ahí fue donde resultó el señor Pablo Escobar. Y ya se condolió de nosotros. Nos dijo que nos iba a dar unas casitas. Entonces, cuando consiguió el lote, vino y nos trajo para que conociéramos el lote. Y de ahí, ya cuando ya empezó a hacer las casitas, luego volvió y nos trajo para que viéramos cómo iban a quedar las casitas. No habían terminado las casitas cuando hubo ese problema con él. Entonces, ya empezó la persecución. Ya él nos mandó a decir que nos vinieramos como estaba. Así como estuvieran las casas, que nos vinieramos. Llegamos como 500. Como 500 familias. Pues eso había construido Pablo las primeras casitas. Ahí la prioridad era para las familias que tuvieran bastante familia o para madres de cabeza, madres solas. Al principio, pues, siempre pasamos dificultades. Empezando porque no había luz. Había que hacer de comer en un fogón de petróleo. Alumbrarnos con una velita. Esa primera noche nos tocó dormir con... Le pusimos una sábana a la puerta para poder dormir. Todos los días, todos los días, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios y a este señor que nos regaló esta casita que ni el gobierno ha regalado. Aquí se han habido momentos difíciles. Supongamos que en un tiempo hubo mucha violencia. Había días que no podía uno salir ni a la puerta. Hubieron muchos muertos, robos. Yo perdí mis hijos, pero no aquí en el barrio. No. Uno, si fue por allá por los lados de Cataluña, para el lado de abajo. Me le dieron unas puñaladas. Lo estaban operando y no resistió por como le cogió las puñaladas, le cogió los pulmoncitos. No aguantó. Y el otro sí fue en el Popular. Ese ni cuenta me di cuando lo mataron. Nos vinimos a dar cuenta como a los diez días que todavía estaba en el lafiteatro. Cuando el primero, yo no creí que iba a resistir. Eso fue muy duro. Ay, María. Y más que era el niño. Era el niño y... No, yo creí que me iba a ir detrás de él. Y yo lloraba mucho, lloraba mucho. No, no, no todos. Todos les duelen. A todos sus hijos. Tenía uno, dos. El otro tenía dos meses de muerto cuando me murió el otro de enfermedad. Yo he tenido muchos insabores, muchas tristezas. Los hijos, el esposo y la nieta, que esa nieta era como una hija también. Es un dolor muy duro. Ay, María. Uno no quisiera perder sus seres queridos. Los amé y los amo y los seguiré amando hasta que yo me muera. Todos los días están en mi mente y en mi corazón. A mí me fortalece primeramente Dios. Yo le pido mucho a Dios que me dé mucha fortaleza, que me dé mucha paz, que me dé tranquilidad, que me ayude. Tanta violencia con los niños, con las mujeres y en los jóvenes. Ahí caen los inocentes. Entonces, sí, pedirle a Dios que cese esta violencia y al gobierno que esté más pendiente también de toda esa gente que se mantienen por ahí armadas. Y, por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera, por ejemplo, como una cancha para que los niños jueguen, que hubiera colegios como más cerquitas, porque todos los colegios están muy retirados. Hace por ahí tres años estamos en ese grupito. Uno siente, ¿cierto? Uno siente cuando lo estiman a uno. Ellas me quieren mucho y yo también las quiero mucho a ellas. Somos muy unidas. Vamos al grupo de las doñas. De ahí les presento mi consentida. Este es mi consentida del grupo. Y a todas partes. A todas partes me dicen la consentida. Enconténmos las doñas um 하는 un poco de la orilla que seriously super snow que no. Y siempre